¿Vamos a la Plaza Vitamina? ¿Vamos a la Plaza Vitamina? 7 de enero, Plaza Vitamina No veo al señor Kudo por ningún lado, ¿y tú? Quizás se haya ido a comprar otra tonelada de alpiste De todas formas, tampoco tenía ganas de verlo, no de momento al menos Y si me vuelve a tirar más alpiste no respondo de mis actos Vale, nada interesante por aquí, verdaderamente, así que vamos al buen prestamista 7 de enero, el buen prestamista Qué malas vibraciones me da este sitio Parece que el tigre no está en su madriguera Y eso nos viene de perlas, claro Bienvenido... Qué voz más siniestra, el alma se me encoge con solo escucharla ¿Han venido a solicitar un préstamo? No, no exactamente El director ha salido un momento Esperen, por favor Se ha ido, sin más Supongo que tendremos que volver en otro momento Pero esta es la oportunidad perfecta, Nick Qué sitio más sospechoso Venga, Nick, vamos a investigar, ¿vale? ¿Crees que deberíamos? Claro, nadie se enterará ¿Café? Ah Se lo dejo aquí, que lo disfruten en silencio Vale, gracias No toque el escritorio, por favor Nick Vámonos de aquí Ahora es ella la que quiere irse En lugar de chequear el escritorio, vamos a chequear esto de aquí Vaya, alguien ha tirado el cenizero al suelo Limpiarlo va a ser un infierno Ya, la alfombra se ha llenado de ceniza No es esparcí sin querer las cenizas de un hogar Menudo estropicioarme Era uno de esos muy antiguos que están llenos de carbón ¿Por qué no me cuesta nada imaginarlo? Mira, unas serillas con publicidad ¿Serillas publicitarias? Casi nadie las regala ya Eh, un momento ¿Qué pasa? Mira lo que pone detrás, dice Trevian Serillas del Trevian añadidas al acta del juicio Estas serillas nos pueden resultar útiles Puede que tengamos que usarlas Sí, la caldera de la oficina a veces se apaga Nos van a ser más útiles que eso, Maya Hay un reproductor de sede sobre ese escritorio tan chillón La tapa está abierta A ver qué música le gusta al tigre ¿Se han terminado el café? Ah, sí, gracias, estaba muy bueno Ah, entonces... ¿Se lo han bebido entero? Si vuelven a tocar algo de esta habitación Quizás deseen otra tasa El café le ha echado algo, estoy casi seguro Nick, mi estómago, me duele Ah, espera, quizás es por la hamburguesa que desayuné Eso espero Tenemos que mirar un escód yo ahora que estamos vivos ¿Qué diab... ¿Qué? No me digas que es la banda sonora de Rocco Y a los deten... Ja, ja, ja. Eh. Es un CD rom... El nombre del artista está escrito con rotulador. MC Bomber. ¿Cómo? Tiene que ser el CD del que nos habló Maggie. Vamos a ponerlo. Seguro que es heavy metal. Ni hablar. ¿Quiere que esa mujer nos haga otro café? MC Bomber ha añadido al acta del juicio. Vale. Lo esperable. Serías del Trivyan. Caja de serías ayudan al buen prestamista. Ya no el buen prestamista aún se ve con el nombre escrito con rotulador. Vale, ¿qué más? ¿Qué es esto? Es un saco de boxeo. ¿Qué? No parece muy práctico. Yo no guardaría nada ahí dentro. ¿Qué quieres decir con guardar nada? Para empezar, no veo ninguna abertura en la que meter las cosas. Y además, ¿a qué viene lo de boxeo? ¿Es que le pegas a la gente con él? Lo tengo claro. Como te dije antes en el Treviant, prefiero el estilo parisino. Que esta vez me esté tomando el pelo, por favor. A ver, ese mundo corredondo se llama Daruma, creo. Sí, he leído un par de libros para culturizarme, por si te lo estabas preguntando. Ah, no te lo has inventado, como siempre. Je, seguro que tampoco sabías que aunque lo empuje, siempre se mantiene erguido. Venga, Nick, empújalo un poco. Y si se rompe, el tigre me mataría. Esta cosa amarilla es una pieza del ajedrez japonés. Un rey, creo. Aunque yo soy más de jugar al parchís, como bien sabes. No sé si sabe de lo que está hablando. De todas formas, no entiendo. ¿Qué pinta esto en la oficina de un gángster? ¿No serán trofeos? Oye, hay un trozo de papel sobresaliendo por aquí abajo. ¿Qué? ¿Una factura de una reparación? No sé que llevo su coche a un taller, pero ¿tiene coche este tipo? 15.000 dólares por reparar un parachoques y un faro. ¡Qué locura! El coche está registrado a nombre de Los Cadaverini. ¿Eh? ¿Entonces no es el coche del tigre? ¿Qué hace una factura de otra persona en la oficina del tigre? Factura de reparación añadida al acta del juicio. Probablemente sea de la mujer esta. Anda, mira qué abrigo tan parisino. Qué elegante. Me recuerda al abrigo de Papá Noel. Será que no entiendo de moda. Y fíjate en esto. Ese traje es del mismo color que el que llevas. Eh, del mismo color que mi traje. ¡Ajá! Baja la voz, Maya. Nick, ¿quieres que ver esto? Un poco de pastel. ¡Ah! Se lo dejo aquí. Eh, vale, vale. Eh, gracias. Esperen aquí y no hagan ruido. De lo contrario. ¡Claro! ¿Has oído, Nick? No hay que hacer ruido. Sí, claro. No les quitaré ojo de encima. Debo ocuparme de ustedes. ¿Entienden? La adoro, tío. Me encantó ese personaje. En verdad. Es súper guay. Tengo miedo, Nick. Bueno, ¿qué era eso que me ibas a enseñar? Mira la solapa del traje. Eso es. Es un distintivo de letrado. ¿Tigres abogado? ¿Qué va? Fíjate bien. Está hecho de papel. Distintivo de papel añadido al acta del juicio. No sé por qué, pero ahora tu distintivo me parece muy cutre, Nick. Pero es que todos se han dejado engañar por algo tan burdo. Vale, ya está, tío. ¡Ah! Sal de debajo del escritorio, Maya. ¿Qué diablos hacéis aquí, fijando en mi oficina? Nada, nosotros solo... ¡Ah! Mi preciosa alfombra. ¿Habéis tirado ceniza en mi alfombra? Voy a desear no haber que usado nunca esa puerta. No hemos sido nosotros. Ya estaba así. ¿Queréis discutir conmigo? Es eso. ¿Creéis que me la podéis pegar? Os voy a aplastar como dos cucarachas y los usaré de alfombra. ¡Ah! Oh, don tigre. ¿Ha vuelto? Esa voz... Es como si la maldad entrase en tu cabeza por los oídos. Lo siento, don tigre. Antes tiré ese cenicero sin querer y... Ah, ¿es que quiere morir o qué le pasa? Ah, vale. ¿Eh? Olvídelo, Violeta. No tiene importancia. Pero, ¿qué? ¿Cómo? No me puedo enfadar, es usted tan dulce. Eso es injusto. Tome unas galletas. Acabo de hacerlas. Y tómese este café express que he preparado. Mientras discute el préstamo. Ah, Phoenix Wright. Sí. Si has venido aquí es porque eres idiota o estás loco. He tenido que currármelo y ahora llegas todo a chafarme el plan. Entonces era él. Él es mi doble. Pero me da igual. Nadie se interpondrá en mi camino. ¿Qué? No le comprendo. Jejeje. Pero deberías haber dejado a la niña en casa, Wright. Um. Quería hacerle unas preguntas. Arr. Ah. Nada de preguntas. No volveremos a vernos. Espere. Por favor. Ah, buenas horas, Nick. Espera hasta que se fuese de la habitación para gritarle. Mira quién habla. No recuerdo haberte oído gritar. Espere a ti tampoco. El café express. Ajá. ¿Y las galletas? Esta mujer es mala para el corazón, está claro. ¿Cómo la llamaba el tigre? ¿Violetta? Ok. El buen ver está mixta. Eh. Me gustaría que nos hablase de su compañía, el buen prestamista. Con su atmósfera cálida y agradable, propia de un negocio familiar. Una tasa de interés razonable. Y una política de pagos asequible. Porque tengo la impresión de que esto no va a terminar bien. El buen prestamista le dejará ese dinero extra que tanto necesita. Oye, Nick. Wright & Co. no anda muy bien de dinero, ¿verdad? Por ejemplo, está el tema de los 500 dólares que te gane a las cartas. ¿Por qué no pides un préstamo? Sí, justamente a esta compañía. Ni hablar. El buen prestamista está siempre de su lado. Jiji. Bueno, supongamos que me retrasas en el pago. ¿Qué pasaría? ¿Le daríamos más café? Muy cargado. Eh, vale. Vamos, que me iría pitando de la ciudad. Oye, Nick. Yo también puedo hacer café muy cargado. ¿Y té? ¿Qué ocurrió? Conoce el incidente que estamos investigando. ¿Qué incidente? Envenenaron a un hombre en un restaurante por aquí cerca. Veamos. Ese día yo estaba aquí con el director. ¿El director es el tigre? ¿Furio tigre? ¿Furio? ¿Tigre? Ya entiendo de dónde le viene el apodo. Si Neo tiene un nombre de verdad, Nick. Hay que averiguar más cosas sobre él. Vamos a presentar cosas. O, por ejemplo, a Furio tigre. ¿Puedo preguntarle por el tigre? Digo, por el señor tigre. ¿Una galleta? ¡Claro! ¿Les gustan mis galletas? Las hago yo. Vamos, Nick. Tú primero. No, no. Las damas primero, Maya. Lo mire por donde lo mire. No consigo entenderlo. ¿Por qué trabajan juntos el tigre y esta chica tan siniestra? Somos amantes. Nadie lo diría por el tono de su voz. Y le debo la vida a don tigre. Él me salvó la vida. ¿El tigre la salvó? Por favor, le ruego que se refiera a él como don tigre. De lo contrario, tendré que... Vale, don tigre, sí, lo siento. ¿Les salvó la vida? Me encantaría saber qué ocurrió. ¿Eso es algo de esta mujer? Vale. ¿Más café? ¿Aún queda? No, gracias. Ya he tomado bastante. Me muero de sed. Nunca salgo de la oficina. No puedo hablarles de nada. Salvo de don tigre. Vale, pero ¿te puedo presentar otra cosa a lo mejor? ¿Te puedo presentar... Esta factura? Oh, ok. Curioso, porque creo que va a ser eso el tema. Pero bueno. ¿Podemos hablar de tigre? Un seguro de vida, ok. Soy muy frágil, ¿sabes? Hace poco yo me morí. Se, ¿me murió? Hace cuatro meses, los médicos me dijeron que abandonara toda esperanza. O sea, que le invitaron a cruzar la laguna de Stigian Barca. Pero don tigre... Él me salvó. Lo dejó todo por mí. ¿Todo? Cuando descubrí lo que había hecho por mí, me sentí feliz. No se ofenda, pero me cuesta creer eso. Decidí devolverle el favor, por vida. Sirviéndole café, exprés. Sigo sin saber que le echa el café. ¿Por eso lleva esa venda en la cabeza? ¿Esto? La venda en la cabeza. ¿Podría hablarnos de esa venda? ¿Me la pusieron tras la operación? ¿Operación? Es solo una pequeña herida. Mortal. ¿Una herida mortal? Con solo ir a su mamá ya le ha dolido. ¿Se refería a esta herida cuando dijo antes que se había muerto? Ok. ¡Wow! Ok. Esta mujer me pone los pelos de punta, Nick. Y a mí. Pero tenemos que descubrir la verdad. Muy bien. Antes de hablar con ella, igualmente, vamos a la Plaza Vitamina de nuevo. 7 de enero. Plaza Vitamina. Ahí está el señor alpiste dando de comer a las palomas, como siempre. Toma, toma y toma. Y lárgate de mi parque. Confirmado. Está totalmente ido. Venga, Maya. Agáchala que a veces íbamos nos pitando ahora que podemos. ¿Qué? ¿Por qué? Hola, señor. ¿Qué estás haciendo, Maya? ¿Eh? Bah. ¡Hala! Nos ha dado la espalda. No me sorprende. Creo que haremos su orgullo en el juicio de hoy. Hola, señor Kudo. Palomita. Bah. Mire, tenemos que hablar con usted, ¿vale? Abajo los demonios. Arriba la suerte. Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Alpiste? No vale como si fuesen balas. Siempre supe que eras un demonio, Maya. El juicio de hoy. Siento todo lo que ocurrió en el juicio de hoy. Bah, ahora todos hablaron a mi espalda. Un viejo verde que estaba tan ocupado en mirar el trasero de la sirvienta que no podía ni recordar su cara. Un animal sucio y depravado. No, no, no. Para nada. Óyeme bien, chaval. Me da igual lo que digas. Yo vi como ella lo hizo. Vi como echó unos polvos en el cafechino. Unos polvos blancos en el cafechino del jovenzuelo. Lo escuchamos. Y otra cosa. En ese mocoso llevo un auricular. En el mismo lado que el cristal roto de sus lentes. Lo sentimos mucho. Vale, me equivoqué con lo del jarrón. ¿Y qué? Sé muy bien lo que vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Vale, vale. Calme, este señor culo. Me calmaré cuando me vengan ganas. Toma. Bordador. Dijo usted que era un artesano, ¿verdad? Bah, el mundo moderno margina a los artesanos honrados como yo. Seguro que no. Vengo de una larga dinastía de artesanos. Desde la era de los shakun. ¿No lo entendéis? Yo me hice abordador. Yo no me hice abordador. Nací siendo uno. Vaya, yo estoy en una situación parecida. Yo, yo. Me entré con ganas de partirle la nariz a ese vestorio. De gritar a pleno pulmón en su oído. ¡Protesto! Ah, ¿entonces usted quería ser abogado cuando era pequeño? No creo que se refiriera a eso, Maya. Está de mal humor, nada más. Llevo dentro de un torbellino de frustración. Si no lo cuento todo, reviento. Si le dejamos que divague no se cayera nunca. ¿Qué hago? Vamos a hacerle la pelota. Creo que es mejor dejarla hablar. Así que cree que no hay sitio para los artesanos en el mundo de hoy, ¿no? Claro que no, idiota. Hoy en día solo sirvo para hacer recados. ¿Recados? Todo el mundo se aprovecha a las personas mayores. Compra pan, abuelo. Saca al perro a pasear, Yayo. Daré de comer a las palomas, viejo. ¿Qué soy? ¿El chico de los recados o algo así? Eh, bueno... Lo del pan todavía puedo entenderlo. Pero ¿para qué quieren que le dé a comer a las palomas? ¿Por qué no me dicen directamente que me largue? Sí, eso es lo que quieren. Sí, sí. Soy solo un estorbo, que eso es lo que soy. En casa, en ese restaurante, siempre estoy en medio. Estorbando, ¿o no? No, seguro que no. Un momento. ¿Qué ha dicho? ¿En casa y en ese restaurante? Espere, cuando dice ese restaurante, se refiere a Trevián. ¿Allí también le pidieron que fuese a hacer un recado? Sí, el mismo día que envenenaron al chaval. ¿Qué? El recado. ¿Quién encargaron a hacer el día del incidente? Malagro de que me hagas esa pregunta porque te la voy a contestar. De repente, el joven se desplomó sobre la mesa. La sirvienta se desmayó. Y yo rompí aquel jarrón. Ocurrió todo tan rápido que estaba un poco confuso. Entonces, el dueño me gritó. ¡Excusemosa! ¿Usted llame a la policía? Llámala tú. Le debería haber contestado. Ah, llámala tú. Le debería haber contestado. Pero en ese momento no se me ocurrió. Así que llámame usted a la policía, ¿no? Yo os dije... Por cierto, excusemosa... Perdón, disculpe, digamos. Perdóneme. Verdaderamente, de una forma más literal. Yo os dije que estaba un poco confundido. ¿Y suele llamar desde su móvil? Bah, tengo pinta de usar esos chismes, moderniki. Salí a buscar una cabina, claro. ¿Fue a buscar una? Me costó encontrar una. Estuve dando vueltas durante cinco minutos, así. ¿Cinco minutos? Así que durante los cinco minutos posteriores al incidente... Sí, señor. El dueño se quedó solo el otro avión. ¿Por qué no dijo eso en el juicio de esta mañana? Lo habría hecho si me hubieses dejado, pero me echaste hijabatadas de la sala. Gracias, señor Kudo. Pero hoy ha sido más que suficiente. Espera un momento. Si es así aún hay más. Tengo algo más que decir. Sí, sí, recuerdo más cosas. Alguacil, saca a este testigo de la sala. No fue culpa mía, sino vuestra. Pero podría habernoslo dicho antes del juicio. ¿Tan importante es que fuese el señor Kudo el que llamó a la policía? Sí, porque entonces se queda solo este con los prestamistas dentro. Lo importante es el tiempo que transcurría hasta que llegó la policía. La víctima estaba muerta. Y Maggie inconsciente. Por lo que esa mujer, digo, ese hombre, se quedó solo en el restaurante, tío. Puede que echase al señor Kudo el restaurante a propósito. ¿Qué quieres decir? Quizá alguien no quería que se quedase en el restaurante. Ah, claro, dime que estaba estorbando, como siempre. Claro, era mejor que salís a la calle y terminara cubierto de caca de paloma, ¿no? Necesitamos más información sobre lo que realmente sucedió. De Maggie y del señor Armstrong. Muy bien, muchas gracias, señor Kudo. Me ha dado un montón de información valiosa. Bueno, un montón tampoco, pero cierta información valiosa. Centro de detención. 7 de enero. Centro de detención. Cuarto de las visitas. Oh, señor Wright. Hola, Maggie. ¿Han terminado de interrogarte? Menudo juicio el de hoy, ¿verdad? Es increíble. Me pasaré la noche entera escribiendo todo lo ocurrido en mi diario. ¿No tenías miedo? Fue todo un poco confuso. Sí, pero usted le dio una lección a ese anciano. Bueno, su testimonio era lo más confuso. Y no fue lo único. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ningún testimonio coincidía con los otros. Al menos con lo que yo recuerdo del incidente. ¿Será ella la que se confunde? A ver, contradicciones. Maggie, como acabas de decir, ningún testimonio del juicio hoy coincide con tus recuerdos aquel día. Sí, hay demasiadas cosas que no concuerdan. La principal contradicción es el otro tipo que vi en la mesa de la víctima. Fue el quien echó algo en el café de la víctima. Estoy segura. Pero en el juicio de hoy, el señor Kudo declaró... Que fue la camarera la que echó un polvo blanco en la taza de café. Así que crees que ese hombre desaparecido fue quien lo hizo. No solo él desapareció. Del CD tampoco hay ni rastro. Ya saben, el CD que tenía un nombre escrito. Ah, sí, el álbum de MC Destornillador, ¿no? Era MC Bomber Maya. Ese nombre también lo escribieron en el periódico deportivo. Nadie pudo encontrar el CD en la escena del crimen. Ni la medicina de la víctima, que también desapareció. Ah, mi cabeza. Todo esto es demasiado complicado para mí. Tras el incidente. Dices que te desmayaste cuando la víctima, Glenel, se desplomó, ¿verdad? Sí, qué vergüenza. Y pensar que fui agente de policía. Cuando desperté, el restaurante estaba lleno de policía. Y me detuvieron antes de que pudiese comprender que había sucedido. Así que desde que la víctima se desplomó hasta que llegó la policía... Oh, perdón. No sabes lo que ocurrió en el Trevián. No, no tengo ni idea. ¿Por qué es importante, Sr. Wright? Al otro testigo, el anciano del parque, se le sacó de la cena. ¿Se le sacó de la cena? ¿Qué quiere decir? El Sr. Kudo no estaba porque le pidieron que fuese a llamar a la policía por teléfono. Exacto. Y tú, Maggie, estabas inconsciente. Por tanto, el Sr. Armstrong se quedó solo en el restaurante unos instantes. No. No creerán que el Sr. Armstrong me tendió una trampa, ¿verdad? Si examinamos los hechos, cuesta creer que el Sr. Armstrong no tuviese nada que ver con todo esto. Esto es como morder la mano que te alimenta. ¿Estás seguro de esto, Sr. Wright? Bueno, eso dijo el anciano cuando hablamos antes con él. No sé, el testimonio de ese anciano no me parece muy coherente. Parece que Maggie está intentando comprender algo. Tenemos que descubrir lo que le ocurrió a ese anciano durante aquel día. Vale, déjame presentarte esto. Formé parte del cuerpo de policía, pero ahora estoy en prisión. Aquí no puedo acceder a mucha información. Como mucho puedo hablarle del menú del Chebian. Venga, Maggie, no te vengas abajo. Vale, aparentemente no. Las serías tampoco parece ser que pueda mostrarla. Esto no... Oh, es verdad, la fiambrera. Ah, tengo algo que te va a encantar. Ah, sí, ¿el qué? Una fiambrera, para ti. Sí, toma. ¡Hala! Una fiambrera, con salchichas. No puedo creerlo. ¿Me ha preparado usted todo esto, Sr. Wright? No, fue el inspector Gamsho. ¿Quién si no iba a tener un detalle así contigo? ¿El inspector Gamsho? Estoy muy preocupado por ti. Se ha forzado mucho en prepararte esto. No puedo aceptarlo. Las reglas del centro de detención no nos permiten aceptar regalos. Va, venga, Maggie, no seas así. Las reglas son las reglas. Si las incumpló me encerrarán. Ah, sabe de qué habla. Por algo fue policía antes de camarera. De todas formas, odio las salchichas. Ah, sí, ¿en serio? Tome, Maya, para usted. Compártalo con el Sr. Wright. Pero... Tienes razón. Mejor eso que tirar esta comida. Pero... Supongo... La fiambrera de Gamsho es compartida con Maya. ¿Y bien? ¿Estaban buenas? Me han sentado de muerte. Me encantan las salchichas. Ah, entonces me alegra de haberse las dado. Pobrecita. Ok. Hablar de Gamsho. Cuando era un agente, el inspector Gamsho siempre cuidaba de mí. Pero hoy... Hoy tenía que haberme cuidado yo de él. Intenté incriminarme todo el tiempo. No lo olvides, Maggie. Gamsho es un inspector. Es su trabajo. Mi antiguo jefe. Pensaba que al menos se pondría a mi lado. Está de tu lado. Él haría lo que fuera por ayudar. No pueden engañarme. Vieron que hizo en el juicio. Me sentí como un polluelo al que su madre le picotea la cabeza. El testimonio de Gamsho fue concluyente. No me extraña que se sienta tan dolida. Le odio. Lo digo en serio. No quiero volver a verla en mi vida. Ay, acabo de ver desplomarse la última de esperanza del inspector Gamsho. Creo que Maggie no comprende que Gamsho intenta ayudarla. Ah, ¿conoces a Furio Tigre? ¡Córcholi! ¡Es él! ¿Eh? Es su doble, señor Wright. Fíjese en ese bronceado ridículo. Ah, no irá a decirme que yo tengo ese aspecto. Pero si pareces cabado del horno. Me dijo que había hecho un viaje de negocios a Hawaii y que allí tomó mucho el sol. Esto no está pasando. Violeta. Ok. Ah, pero ahora estoy en prisión. No puedo usar mis contactos para ayudarlo. Ahora solo puedo hablarle de delincuentes o de la clientela del Trevián. Ah, no te vengas abajo, May. Vale, ¿lisa o así? Vale, tampoco. Jan Armstrong. El señor Armstrong se portó muy bien conmigo cuando me despedieron del cuerpo. Me cuesta creer que alguien tan agradable tenga algo que ver con todo esto. Pero en el intervalo entre que la víctima fue envenenada y se llamó a la policía, la única persona que estaba en el restaurante que pudo hacer algo fue el señor Armstrong. Allí no había nadie más. El señor Armstrong no sería capaz de entenderme una trampa, ¿verdad? Vale. Ah, es la víctima, ¿verdad? Esa fue la primera vez que viste a este hombre, ¿no? Sí, nunca antes lo había visto o hablado con él. Yo fui la camarera que le sirvió un café y eso es todo. Parece ser que era programador informático. ¿En serio? Soy un desastre con los ordenadores. Un desastre total. No conozco a ningún programa informático. Querrá decir programador. Vale. Ah, vámonos. Creo que no tengo nada de lo que hablar de momento con ella. Vale. Ah, 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 ah. Vas al departamento criminal. Siete de enero. Comisaría. Departamento criminal. Parece que Gamshu no está. Da igual. ¿Qué sucede? Noto este lugar algo cambiado. ¿Tú crees? Sí, todos parecen estar al límite. ¿Qué haces? Llama a los agentes para hacer el informe. ¡Rápido! ¿No puedes apagar el servidor de la comisaría? Jefe, deje de jugar en internet. Pero si estoy chateando con... Oh, Dios santo. Esto es muy bueno. Principalmente por el 1337. Me parece bastante interesante que hayan añadido eso, porque no es como una broma tremendamente popular. Pero bueno, es lit, básicamente. Uh, also known as edit or lit speak is a system of modified spelling used primarily on the internet. It often uses character replacements in ways that play on the similarity of their glyphs, via reflection or other resemblance. Básicamente, el lit es una forma de hablar con números o con otros símbolos. Como símbolos a lo mejor rusos, ¿sabes? Del, bueno, rusos. Del alfabeto cirílico. Sí, se dice cirílico, ¿verdad? Cirílico. Sí, cirílico. Y eso. Lit, por cierto. Elite. De elite. Bastante interesante. Así que es una broma bastante, bastante curiosa que le hayan añadido. Eh, pero si estoy chateando con Lit Princesita. Ya no hará algo. Voy a apagar la red, ya. No, Lit Princesita. Pues sí que está ocupado todo el mundo, ¿eh? Más bien parece en el borde de un ataque de nervios. Aquí pasa algo, algo gordo. ¿Vamos a hablar? Creo que tengo que examinarlo. Ese tiene que ser un inspector jefe. Parece perdido porque han apagado su ordenador. Vaya, pues tendría que escribirle una carta a esa chica en vez de un email. Y también podría redactar algún informe que otros, digo yo. Querida Lit Princesita, ¿qué tal estás? Yo muy bien. ¿Te fue bien anoche? Hoy trabajo más genial. Voy a mandar mi currículo. Quiero ser jefa de policía. Debe de ser uno de los inspectores. Le estamos murmurando algo. Hasta los atracadores pueden ser atracados. Este me gusta. No parece un eslogan y a la vez transmite un mensaje. Parece que está buscando esloganes para una campaña de prevención del crimen. Aunque creo que ni él tiene claro qué crimen intenta prevenir. Pero no parece haber nada más, verdaderamente. Los escritores y los inspectores. Ordenadores, archivos. Está todo mucho más ordenado de lo que esperaban. Supongo que tampoco pasará mucho tiempo sentados en su escritorio. Vale, de momento vámonos. Ya hablaremos con Gamshu, supongo. Vamos a la cocina de la cocina. Vamos a la cocina de la cocina. ¿Qué? 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 Tantos que no caben dentro del cofre. A ver, una, dos, tres, noventa y ocho, noventa y nueve, cien. Son todos iguales. Vale, no parece haber nada. Y esto va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué espejo tan grande? Seguro que se pasan las horas admirándose en él. Hay un libro sobre el tocador. Poemas nocturnos. Por Cloris Armstrong. Sigue mandando la atención. Cloris. No es lo que se dice un premio Pulitzer, ¿eh? Pero es una colección de poemas escritos por el chef. ¿Poema? Genial. Léeme uno y pronuncialo con tu mejor acento francés. Ponle sentimiento, ¿vale? A ver, esto ya lo he leído, vaya. Ellos eran dos como actores de una película. Su café se enfiaba. Se conocieron demasiado pronto aquí a triste mañana del domingo en una cafetería. Toma tu último sopo de café y te digué lo que haré. Te mentiré, debo hacerlo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Y esto? Un poema, por lo visto. Hmm, creo que esto tiene mucha, mucha importancia, verdaderamente. Creo que está hablando verdaderamente de Violeta y de... Y de Furio Tigre. Lo cual es curioso. Y que por otra parte es importante saber que es Cloris Armstrong. Es decir, que está utilizando un nombre de mujer. El señor... Jan, creo que se llamaba Armstrong. A ver. Jan Armstrong. Es curioso porque Jan es un nombre que se puede utilizar también... No es un nombre femenino per se. De hecho, vamos a buscar el nombre. Jan... Um... French name. No es un nombre femenino per se. De hecho, vamos a buscar el nombre. Gente femenina, incluso, utilizar nombres. O, bueno, no binaria y cosas así. Uh... Utilizar... Eh... Jan... Jan X como un nombre. Y... Gente tirando más a femenina, de hecho, quiero decir. Curioso, la verdad. Es un nombre interesante, Jan. Buah. No es un nombre, no es un nombre, no es un nombre, no es un nombre. No es un nombre, no es un nombre, no es un nombre, no es un nombre, no es un nombre. No es un nombre, no es un nombre, no es un nombre, no es un nombre. Gracias.